Hay el local en el mundo, donde Dios usó la mano, a ti se llama el servicio, que es el malo y la reina de la lucha del amor. La calle se encaranada, la corrala de emoción, recuerda tiempos pasados, con esto se vuelve en el sur de la luz, que es el malo y el malo, que es el malo y la reina de la lucha del amor. Un cohete, cohete vuelve, otra vallada de este ser. Hay un local en el mundo donde Dios nos lo amando, a ti que ya me despidió que ven a tirar de la noche de la noche de la noche. La calle en Canadá se ha borrachado la emoción, recuerda el tiempo cortado con el tronco y suelte de su amor, que ven a tener cabina de la noche de go u y cantos de la noche de la noche, que ven a tener cabina de la noche de la noche de la noche de la noche de la noche. ¡Pon coetes, coetes verbeneros, se va a bailar la gente! ¡Muchas gracias! con el aplauso